Gracias. Entonces ya vimos que esta es la ley de Pascal y la ley de Pascal relaciona las fuerzas, por ejemplo, esta es para el elevador hidráulico, relaciona las fuerzas con las áreas, basada en el principio que la presión se distribuye de forma homogénea por todas las paredes del fluido. Y luego, ahora vamos a ver aquí este problema. Dice, un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierta al aire. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque y cuál la presión manométrica? Vamos a ver si ustedes se acuerdan qué es presión absoluta. Es la de la atmósfera, ¿no? Esa es la presión atmosférica. La de la atmósfera, la presión del fluido. La presión total, manométrica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este cálculo. Vamos a empezar con uno muy fácil. Voy a, voy a hacer lo que yo tengo una, una pizarrita. Aquí lo voy a hacer en mi pizarra. ¿Pueden ver mi pizarra? Sí, profe. Entonces, vamos a calcular. Sí, profe. Este es el tanque. Gracias. El tanque tiene 12 metros de profundidad, ¿verdad? Y está lleno, lleno de agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Sí, profe. Bueno. Bueno, es un gramo entre centímetro cúbico. Pero, ¿cuáles son las unidades que vamos a usar aquí? Kilogramo entre metro cúbico. Ajá. Y entonces, en estas unidades, ¿cuál es el valor de la densidad del agua? Mil. Mil era. Mil. Mil. Muy bien. Y aquí está la presión atmosférica. ¿Quién se sabe este valor de la presión atmosférica? Un, uno. Ajá. Uno punto que, bueno, era algo así. ¿Por qué? ¿Por diez a la qué? A las cinco. A las cinco. A las cinco, profe. A las cinco pascales. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a calcular primero la presión manométrica. La presión manométrica es Rho por G por H, que sería mil por 9,8 por los 12 metros. Entonces, ¿por qué necesitamos que esta cantidad esté en kilogramos entre metro cúbico? Porque este está en metros por segundo del cuadrado. Este está en metros. Entonces, ¿para qué? Para que las unidades nos calcen. Entonces, vamos a ver, es mil por 9,8 por 12 es igual a 1.176 por 10 a las cinco pascales, ¿verdad? El pascal es igual a un newton entre metro cuadrado. Ya tenemos el valor de la presión manométrica. Todos pueden ver esta cantidad. ¿Verdad? Sí, profe. Ahorita a mí se me quedó pegado. A mí también, profe. Se me quedó pegado. Ah, ya, ya. Ya se estábó. Ah, bueno. Este, entonces ahora vamos a calcular la presión total, que sería la presión absoluta. Sería la presión atmosférica más la presión manométrica. Este sería 1.01 por 10 a las cinco pascales, más 1.176 por 10 a las cinco pascales. Creo que sería bueno poner el siguiente decimal. Yo creo que es un 3. Permítame fijarme porque ya. Sí, profe. Es un 3. No quiero que se me olvide eso. Ah, gracias. Entonces, es bueno poner el siguiente decimal aquí. Vamos a sumar estos dos resultados para calcular la presión. A ver, es 1.176 por 10 a las cinco, más 1.0113 por 10 a las cinco. Y esta presión me da 2.189 por 10 a las cinco pascales. Entonces, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a, voy a tomar una foto y la voy a subir al grupo. Sí, profe. A ver, en mi foto se vea un poco mejor los números. Entonces, si no tienen dudas, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Recuerden siempre usar las unidades correctas del sistema internacional. Hay algunos casos en que uno puede usar otras unidades, pero si usted no quiere como fallar, entonces siempre úselas del sistema internacional. Entonces, da 1.188. Ajá. Ahora vamos al siguiente. Bueno, aquí vimos los manómetros y ahora vamos a hacer este ejemplo que se llama historia de dos fluidos. Dice que un tubo de manómetros se llena parcialmente con agua. Después se vierte aceite que no se mezcla con el agua. En el brazo izquierdo del tubo está una interfase de aceite-agua, está en el punto medio del tubo, como se ilustra. Entonces, aquí está el agua. En el punto medio está la interfase y aquí está el aceite. Ambos brazos del tubo están abiertos al aire. ¿Qué quiere decir cuando en un problema nos dicen que los brazos del tubo están abiertos al aire? Hay presión atmosférica. Muy bien, está la presión atmosférica. Aquí, bueno, dice, determine la relación entre las alturas H-aceite y H-agua. Entonces, hay que determinar la relación que existe entre H-el aceite y H-el agua. Voy a, ahorita ya me pongo como, pongo la pizarrita, pero es que necesito hacer el dibujo. A veces uno hace las letras P minúsculas y se parece como una ro, ¿verdad? Hay que tratar como de diferenciarlas para que no tengan ningún problema. Digamos, la ro la hacemos así y las P de presión yo le pongo como algo aquí abajo para que no parezca, no parezca otra letra. Ahora sí, a ver si ustedes me ayudan. Ah, bueno, yo estoy aquí, ¿verdad? Ahora sí. A ver si ustedes me ayudan a hacer esto. Bueno, aquí arriba, por estar abierto, como decía la compañera, está la presión atmosférica y aquí está la interfase entre los dos puntos. Vamos a imaginarnos cuál es la presión aquí debida a esta columna de agua. ¿Cuál es la presión en este punto de aquí abajo, de la parte del agua? Mil. Esa es la densidad. No es cero porque al final de todo la de las dos es la misma. Ajá, digamos, esta es la densidad del agua, que ustedes dicen que vale mil, pero es densidad. Pero, ¿cómo se calcularía la presión aquí, en este punto, aquí abajo? ¿Qué está aguantando este punto de aquí abajo, este punto? De la altura. ¿Está aguantando el peso del agua? ¿Y qué más peso? El del aceite. No, porque el aceite está al otro lado. El del aire. Ajá, entonces, la presión en este punto sería la presión del aire más la presión manométrica del agua, que sería la densidad del agua, por la gravedad, por la altura del agua. Sí. Sí, a este punto, un poquito antes, digamos, de este otro lado. Sí, ¿todos entienden? Sí, profe. Sí, profe. Ajá. Y ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál es la presión en este punto aquí, debida a la columna de aceite? La presión del aceite más el aire. Ajá, la presión atmosférica, o sea, el peso del aire aquí, más el peso de toda la columna de aceite. Sería la densidad del aceite, por la gravedad, por la altura del aceite. Así de esta manera. ¿Lo ven? Y, digamos, en este punto, la presión debe ser la misma. Puntos a la misma altura tienen la misma presión. Entonces, yo voy a igualar esta fórmula con esta fórmula. ¿Todos van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Puntos a la misma altura experimentan la misma presión. Entonces, vamos a tener que P0 más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura del agua, va a ser igual a P0 más la densidad del aceite, por G por la altura del aceite. Ahora, en esta ecuación de aquí, ¿qué podemos simplificar? Cancelar las presiones atmosféricas. se restan y se restan y se cancelan y me queda la expresión que la densidad del agua por G por H del agua es igual a la densidad del aceite por G por la altura del aceite. ¿La que puedo simplificar por ahí? ¿La gravedad? ¿La gravedad? ¿La G? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La G. Y ahora la pregunta era, despeje la densidad del aceite en función de la densidad del agua. Entonces, ¿cuál es el paso que tengo que hacer para despejar la densidad del aceite? Ay, vean, justo ahí cayó ahí. Esperen, esperen, voy a volver a copiar esto. Perdón. Voy a copiar lo mismo, pero aquí abajo, porque ahí hay un reflejo. Ahora sí, ¿cómo puedo despejar la densidad del aceite? ¿Qué operación tengo que hacer? Ahí lo más fácil sería mandar a dividir esa densidad del aceite. Ajá, entonces, la altura del aceite va a ser igual a la densidad del agua. Entre la densidad del aceite por la densidad del agua, por la altura del agua. Y esta sería la expresión que nosotros estábamos buscando. Este es como un tipo de pregunta, problema algebraico. ¿Qué operación tiene que hacer? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo entendieron? Sí, pero... Sí. Nadie tiene preguntas. Bueno, yo siento que va muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Este... Vamos a continuar. Entonces, aquí. Ya hicimos este ejercicio. Entonces, vamos a ver lo que es la fuerza de flotación. Y aquí tenemos que recordarnos de física uno lo que es la suma de fuerzas, ¿verdad? Entonces, dice este problema. Una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido, como esta figurita de aquí. ¿Qué tensión hay en el cable que se supone más despreciable cuando la estatua A está en reposo y B y totalmente sumergida? B, en reposo y fuera del agua. Ahora, díganme a ustedes, a ver, de lo que estudiaron. ¿Cuál es la diferencia de que la estatua esté sumergida o que la estatua esté fuera del agua? El volumen, profe, no. Más o menos, pero ¿cuál es la diferencia? La sumergida cuenta con el peso del agua encima. La fuerza de sumergición o algo así. Fuerza de flotación. ¿Cuál es el efecto de la fuerza de flotación? Un empuje hacia arriba debido a las presiones. Ajá. Entonces hace que pese menos. Voy a poner aquí los datos. La masa es de 15 kilogramos. La estatua es de oro. Entonces hay una densidad del oro que, por cierto, ah, no, ocupamos la densidad del oro. Dice que ¿cuál es la tensión del cable? Entonces nos preguntan la tensión del cable. Y aquí está, digamos, el dividido. Entonces hay dos casos. Un caso en que la estatua está sumergida y un caso en el que la estatua no está sumergida. Este va a ser el caso sumergido y este va a ser el caso no sumergido. Vamos a dejar de compartir. Bueno, vamos a ver. Ustedes me van a ayudar. Supongamos que el primer caso que vamos a resolver es el caso en que la estatua está sumergida. ¿Cuáles son las fuerzas que están interviniendo sobre esa estatua? ¿Cuáles fuerzas actúan sobre la estatua? La fuerza de tensión. Ajá, la fuerza de tensión del cable que es hacia arriba porque la está sosteniendo. Muy bien. ¿La gravedad? ¿El peso? ¿El peso? ¿El peso? ¿Cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Ajá. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la otra fuerza? La de flotación. La de flotación. Ajá. Vamos a ponerle, ¿qué era la fuerza B? ¿Verdad? B. De bollante, de boya. Entonces, vamos a hacer una suma de fuerzas. Vamos a hacer una suma de fuerzas y como está en reposo, ¿cuánto da una suma de fuerzas en el eje Y? Cero. Cero. Cero, porque está en reposo. Entonces, yo tendría que sumar la tensión, tendría que sumar la fuerza de boya, la de flotación, y tendría que restar el peso. ¿Por qué estoy restando el peso? Porque el peso va para abajo y las demás fuerzas van para arriba. Muy bien. Ajá. Ahora, si yo quiero despejar la tensión, entonces yo despejaría. Aquí, la tensión sería igual a, el peso pasa positivo a sumar y la fuerza de flotación pasa negativa. ¿Alguien me puede dar la fórmula de la fuerza de flotación? B mayúscula es igual a la densidad por la gravedad por V, por, sí, a la gravedad por V, más bien. Ajá. ¿Qué es V? El volumen sumergido. El volumen sumergido. Entonces, ¿cuál densidad es la que tenemos que usar en esta fórmula? Ah, el agua del mar. Al agua del mar. Ahí está en el mar. O es en agua del mar. Para ver. Ah, sí, porque es en el mar. Sí, 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 tiene razón. El agua del mar era 1030 kilogramos entre metro cúbico. Una pregunta, ¿cómo? Bueno, vean. Para calcular la tensión, ¿qué es la pregunta? ¿Tenemos la masa? ¿Tenemos la gravedad? ¿Tenemos la densidad? ¿Tenemos la gravedad? Solo nos falta el volumen. Profe, entonces yo creo que sí es necesario tener la densidad del oro. Ajá. Ajá, sí era necesario. Lo sabía yo muy dentro de mi corazón. Aquí, en la presentación, en el puro principio, hay una tabla. Entonces, eran 19300 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué me dice? ¿Qué hacemos? Densidad es igual a masa entre volumen. Solo despejamos entonces el volumen. Ajá, densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, pasamos el volumen para acá y la densidad para acá. Entonces, sería masa sobre densidad. Y la densidad sería la densidad del oro. Serían los 15 kilogramos. Casi ni se ve. Bueno, ¿qué me puede ayudar a calcular ese volumen? Voy a borrar voy a Profe, da 7,77 por 10 a la menos 4. Ajá, ¿y las unidades? Centímetros, no, metro cúbico. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a borrar aquí este pedacito de estos dibujos para poder hacer esta parte. Entonces, vamos a hacer que el volumen sumergido es la masa entre la densidad y me dijo que era cuánto, perdone. 7,37 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Muy bien. Sí se ve la coma, 7 coma. Gracias. Ahora vamos a calcular la tensión que es la pregunta puesto que ya tenemos el volumen. Sería la masa que es 15 por 9,8 menos la densidad que es 1000 por 9,8 por el volumen 7,7 por 10 a la menos 4. Y entonces vamos a determinar cuál es la tensión. Esa tensión viene siendo como el peso, el peso, el peso que experimenta la maquinita que está levantando la estatua. 139 newtons, ¿no? Ajá, muy bien, 139 coma 30 coma 30 coma 31 newtons. Esa es la tensión. Entonces ve que esta tensión, bueno, el peso menos la fuerza de flotación, quiere decir que cuando está sumergida la grúa la levanta con mayor facilidad, ¿verdad? Es el efecto de la fuerza bollante. Ahora, ¿qué sucedería en la parte B, digamos, que cuando ya está fuera del agua? ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen sobre la estatua? La tensión, el peso. Ajá, la tensión hacia arriba y el peso más por gravedad hacia abajo. Entonces si yo hago la suma de fuerzas en Y, ¿cuánto da si está en reposo? ¿Cuánto daría? Ajá. Sumamos tensión menos peso es igual a cero. Y vamos a despejar que la tensión es igual al peso. Profe, una consulta, perdón. En el de la tensión, cuando usted puso la presión del fluido, puso la del agua normal y no la del agua de mar. Sí, cierto, sí, es mil treinta. Ok. Gracias. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, porque usted, digamos, a la hora de meter los datos de peso y de volumen, este, no mete tanto los de oro como los del agua, solo mete un dato. Aquí. Ajá. Es que este es como el volumen del cuerpo. Entonces sería la masa entre la densidad del cuerpo, pero el cuerpo está hecho de oro. Ajá. No está hecho de agua. Entonces, por eso usamos solo la densidad del oro, porque es como una propiedad del cuerpo. Ok, gracias. Bueno, ahora sí vamos a calcular este que sería quince la masa por nueve coma ocho. Ahora yo no sé si habría que recalcular este para ver con razón medio diferente. profesor lo difiere en el punto treinta y siete sería en vez del punto treinta y uno. Gracias. Y aquí en este vamos a ver quince por nueve coma ocho ciento cuarenta y siete newtons. si vemos este resultado y vemos este resultado ¿qué podemos decir? Sean diferentes que me explica. Bueno, profe, no sé si tal vez es por no tomar en cuenta, bueno, no, digamos, la fuerza bollante que está ejerciendo el aire como fluido tal vez, o no sé. Bueno, en realidad no, si usted lo calcula como la densidad del aire es tan chiquitita, vea, la densidad del aire es uno punto veinte. Si usted quisiera calcular, podemos hacer la fuerza bollante del aire sería densidad por gravedad, densidad del aire por gravedad por volumen. Entonces, la densidad del aire es uno punto veinte, la gravedad es nueve coma ocho, el volumen es siete puntos siete siete por diez a la menos cuatro. Entonces, si yo calculo eso, vea, me va a dar un numerillo así como muy chiquitito. Es nueve punto trece por diez a la menos tres. La fuerza bollante del aire no se toma en cuenta porque da nueve punto trece por diez a la menos tres. Newton entonces viene siendo como el tercer decimal de esta fuerza o sea es una fuerza muy chiquitita. Entienden por qué no se toman cuenta es muy muy pequeña. Profe sí le dice Elton que si lo puede aceptar a ver por favor gracias a ver cómo hago para pero y él está aquí con nosotros es que digamos yo no no tengo que aceptar a nadie está configurado para que todos entren por sí mismos será que no está en otro lado pero podía preguntar es que no veo digamos que haya nadie esperando entrar a la clase a ver vamos a ver todos entendieron el problema la fuerza de flotación digamos de los fluidos ustedes la pueden experimentar cuando ustedes están en una piscina ustedes pueden levantar a una persona que con dificultad podrían alzar en el aire digamos así en condiciones normales pueden alzar a alguien muy grande en una piscina precisamente porque la fuerza de flotación este les los empuja para arriba entonces parece que pesara menos eso se llama el peso aparente esto se llama peso aparente es el peso que 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 se experimenta pero que no es no es real es el peso menos la fuerza de flotación igual como yo les mencionaba en el video en el mar muerto este es un mar que está lleno de sal entonces ahí en Israel está en Israel se puede flotar con más facilidad digamos no necesita usted como los pies o algo así se flota como más más arriba podrían ir ustedes hacer ese experimento bueno alguna pregunta a este tema algunos de los ejercicios vamos a ver algunos de los ejercicios son en cierta forma un poco más complicados ah bueno ya vino el bienvenido vamos a continuar algunos de los ejercicios pueden ser bastante difíciles bueno hay diferentes niveles de dificultad entonces les recomiendo que hagan los ejercicios recomendados de este capítulo el capítulo también se llama mecánica de fluidos ok ok muy bien bueno vamos a ver ya ya vieron lo que era tensión superficial y luego los flujos y la ecuación de continuidad esta ecuación de continuidad en realidad es en esta forma es como a1 y la forma más simplificada es a1 por v1 es igual a2 por v2 donde a es el área y v es velocidad porque porque la densidad no cambia entonces ustedes pueden simplificar de aquí ese es el supuesto que nosotros hacemos que el flujo es ideal y que la densidad es la misma siempre entonces vamos a resolver un ejemplo de esta de este tema en la ecuación de continuidad dice un aceite incompresible con densidad de 850 kilogramos entre metro cúbico se bombea a través de un tubo cilíndrico a razón de 9.5 litros por segundo la primera sección de la tubería tiene un diámetro de 8 centímetros cuál es la rapidez de flujo del aceite en la parte A cuál es la rapidez de flujo de más de más de más y B la segunda la segunda sección de la tubería tiene un diámetro de 4 centímetros en esta sección cuál es la rapidez de flujo y la rapidez de flujo de más entonces este vamos a hacer ese ese ejercicio es que lo van a hacer ustedes voy a darles aquí unos minutos para que para que lo hagan apenas tengan la parte A me escriben la respuesta por favor en el chat por favor gracias 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 Gracias. 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 . Nadamat haga la parte A. Nada mas, Kiki, tienen que cortar que los litros de litros ym4 hubios hay una conversión, ¿verdad? Voy a escribirla. La escribí aquí en la pizarrita. Un litro es uno por diez a la menos tres metros cúbicos. Bueno, ya vengo. Gracias. 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 Ya volví. Vamos a entrar. Vamos a ver. Proje, esa conversión, bueno, se puso 1 a la 10 menos 3. Ahí me dio 0,095. Yo nada más corrí como la coma ahí en la conversión. 0,095. No le falta un decimal. Corre la coma a tres lugares, ¿verdad? 0,095. Habría solo dos lugares. Ok, ok. La que se llama... Ah, bueno, no. El diámetro... Yo sé que me tiró su... Gracias. 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 Normal que es un número tan pequeño. ¿Cuánto hora les dio? Bueno, a mí me dio muy, muy pequeño. Me dio 1,88 por 10 a la menos 4. No, ya sé qué es. Es que tienes... El área. El área, el radio tiene que estar en metros. Primero ahí el que está es el diámetro, ¿verdad? Hay que sacarle el radio y luego hay que pasarlo a metros. Eso sí, pero se me fue ese dato, pasarlo a metros. Gracias. Mm-hmm. Gracias. 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 1,89. Sí. Ajá. Bien. Eh... ¿Todos lo pudieron resolver? ¿Qué me dicen los demás? No, yo no. Bueno, vamos a ver. Vamos a resolverlo. Nada más tengo aquí cuál es la rapidez de flujo de masa. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Voy a ver qué puso ahí. Ah, Melissa puso que ni yo. Ok. Vamos a parar de compartir. Entonces, vamos a empezar. Primero dice ahí que tenemos un... Que se bombea aceite a razón de 9.5 litros por segundo. Entonces, vamos a pasar esto a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, un litro es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, el litro se va con litros y me queda 9.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre segundo. ¿Alguien me puede decir a qué corresponde esa cantidad? ¿A qué variable corresponde esa cantidad de 9.5 metros cúbicos entre segundo? La razón. Ajá, la razón de... En la fórmula, ¿cómo se escribiría? Ah, dv entre dt. Dv entre dt. Y vimos que una de las fórmulas decía que dv entre dt es igual a a por la velocidad. Entonces, a es el área, que en este caso, si es un tubo, ¿cómo se calcula el área? Es un tubo así. Es el cuadrado por pi. Ajá, pi es el cuadrado por r. El radio en este caso es 4, ¿verdad? En la parte A. Porque el diámetro es 8. El radio es la mitad del diámetro. Ahora, tenemos que pasarlo de centímetros a metros. Y ponemos centímetros abajo, metros arriba. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, divido 4 entre 100, me da 0.04 metros cuadrados. Así. Aquí va una coma. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sobre el área. Y en este caso, sería 9,5. Por 10 a la menos 3. Entre el área. Que sería 0.04 al cuadrado por pi. Así. ¿Qué les parece? Y esta velocidad da aproximadamente 1,9 metros por segundo. ¿Profe? ¿Eso es un elevado? ¿Cero coma cero o son por los metros por segundo? Este es elevado al cuadrado. Ahora me preguntan ahí, la parte A me preguntan la velocidad, la rapidez de flujo de masa. Entonces, en ese caso, rapidez de flujo de masa. En este caso, de la rapidez de flujo de masa, yo tengo dudas con esa cantidad. Me da como, bueno, voy a suponer que esa cantidad se le llama a la densidad por la velocidad. Pongamos que esa es la rapidez de flujo de masa. Luego voy a confirmarlo. A ver, vamos a ver, entonces sería 1,9 metros por segundo por la densidad del aceite, que es 850. Entonces, este tiene unidad de metros por segundo y este es kilogramos entre metro cuadrado. Y entonces las unidades, bueno, este valor daría 1,9 por 850. Daría 1,615 kilogramos, aquí estos metros se simplifican por metro cuadrado por segundo. Bueno, ahora que ya hice yo la parte A, hagan ustedes la parte B, ahora que el radio disminuye a 2 centímetros en la parte B. Viendo como yo hice la parte A, hagan ustedes la parte B. Me lo apuntan en el chat cuando ya lo tienen. Bien. Profe, ¿podría poner ahí el problema y compartiendo la pantalla? Sí. Por favor. Uy, 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 uy. A ver. Aquí. Aquí. Ahí, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ya. Me ponen ahí el resultado, por ejemplo, de la velocidad. Con solo que calculen la velocidad, yo calculo el otro. Bueno, vamos a ver. kh porque. Perdón, perdón, perdón. a ver alguien ya escribió algo aquí 7.55 muy bien Silvio alguien más quiere escribir en el chat la respuesta profe yo tengo una duda es que a mí me da igual a Silvio solo que yo lo redondeé se redondea no sé si ustedes ven aquí abajo aquí abajo está la respuesta el libro usa solo un decimal bueno porque formalmente porque no sé si ustedes ven que todo tiene un decimal es como el número de cifras significativas supuestamente la respuesta para concordar con los datos solo debe de tener un decimal pero está bien muy bien todo está muy bien todos los demás pudieron hacerlo Yasiri pudo hacer el ejercicio yosua usted alguno de los yosuas profe yosuas me dio 0 o sea lo que me está fallando algún cambio no hay creo que fue como los pero no 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 lo veo que fue lo que falló ¿cuánto le salió? 0.075 ¿empasaste este a metros primero? sí sí es es sí este puso 9.5 por 10 a la menos 3 aquí como en la pizarra y o sea esta misma fórmula nada más que con un 2 aquí en el radio no sé si puede ver en la pizarra ¿qué será? voy voy ya esta lo soluciono tranquila muy bien Anthony ¿qué será? Anthony puso que sí Rodolfo también pudo hacerlo ¿cómo lo ven? sí muy bien María José ellos son listos bueno entonces la respuesta es que la velocidad da aproximadamente 7,55 por ahí 7,6 metros por segundo y luego vamos a calcular lo que se supone que se llama rapidez de flujo de masa que yo supongo que es la densidad por la velocidad y esto sería igual yo tengo que confirmar que eso sea así porque es que a veces digamos por ejemplo esta cantidad de volumen entre tiempo esto se llama flujo volumétrico y a veces solo se llama solo flujo ah ¿podría dejar de compartir para verlo a usted? ah sí perdón perdón sí, sí es cierto es cierto aquí bueno entonces vamos a calcular la densidad de flujo de masa la velocidad de flujo de masa como densidad por velocidad sería 646,460 kilogramos por segundo por metro cuadrado ahí a veces con esta cantidad que es de V entre de T hay que tener cuidado porque a veces le llaman flujo a veces flujo de volumen y si lo multiplicamos por la densidad se llama flujo de masa pero esta rapidez de flujo de masa yo pienso que es la densidad por la velocidad pero voy a confirmarles porque ahorita no puedo revisar en este momento no sé exactamente a qué se refería bueno ¿alguien tiene alguna pregunta? profe disculpe ¿puede tomarle foto a la pizarra? claro ¿sí? bueno hoy vamos a quedar hasta aquí me hacen falta todavía varios ejercicios de este tema que es de la ecuación de Bernoulli tengo que hacer como mínimo dos creo entonces bueno ya ustedes pueden resolver la mayor parte de los ejercicios recomendados el jueves si Dios quiere comienza las primeras exposiciones y por ahí tengo que pasarlos en estos días una tablita para ver cómo vamos a evaluar esas exposiciones no sé si tienen alguna pregunta vea usted dijo que le iba a tomar foto y que le iba a subir al grupo ¿cuál grupo? no ¿verdad? ¿ah? no hay grupo de whatsapp sí yo hice un grupo pero algunas personas no están en el grupo porque no sé no me funcionó ponerle el contacto pero aquí está mi número ¿lo ve? en el chat entonces en el chat usted me escribe un mensajito y yo lo incluyo si alguien falta entrar al grupo igual y si alguien se quiere salir se sale también y aquí había un mensaje ¿ah? nada que llegué o sea no llegué cuando usted lo puso fijo entonces no me aparece el número aquí arriba está ah bueno déjame ponerlo otra vez 6 1 8 4 ya que me lo pasaron todo bien ah bueno ya ya entonces usted pero bueno ya no está en el grupo ¿verdad? ya se unió pero ya no están las fotos pero ahí los compañeros les pasan las fotos ¿alguna pregunta? no profe todo bien bueno entonces si Dios quiere el lunes entren a las 7 de la mañana a ver los videos espero que los vean ¿verdad? son cortos y que los vean con bien que apunten y todas las fórmulas y nos vemos a las 7 y media para este para la clase y vamos a resolver los problemas de este otro capítulo que nos hacen falta y luego los problemas del siguiente capítulo ¿profe? sí te puedo hacer una cosita súper rápida claro antes es que cuando estábamos en los videos una parte de la de viscosidad que decía un ejemplo de una canoa en un en un lago con aguas calmas ajá ajá y dice que tiene como una como que no se puede remar una dificultad al remar o sea ¿cuál la diferencia? o sea ¿por qué actú? ¿por qué ese ejemplo? ah lo que dice el ejemplo es que la viscosidad es lo que nos permite como como usar el remo digamos el que tenga poca viscosidad nos ayuda a que la canoa se deslice fácilmente pero que tenga algún tipo de viscosidad nos permite que el agua este le ofrezca una resistencia al remo y ahí se agarra como para empujarse ¿verdad? como decir yo el aire es muy poco viscoso como que yo el aire así como que yo no puedo hacer así no puedo nadar en el aire ¿verdad? ¿no? pero el agua así es un poco viscosa un poco no mucho entonces me permite a mí yo poder agarrar el aire y la viscosidad la fuerza de resistencia me permite que yo jale el agua hacia atrás por eso yo no puedo nadar en el aire es muy poco viscoso se me sale por las manos se me sale por todo lado pero si puedo nadar en el agua es que el agua si tiene bueno tiene muchísima más viscosidad que el aire no sé si entendió ese ejemplo perfecto si era eso como la internet como lo estaba viendo pero no ya muchas gracias con mucho gusto ¿quién me habló? ¿quién era? ¿quién es usted? yo Joshua Joshua muy bien es que yo los oigo pero no no me salen los nombres entonces no sé con quién estoy hablando bueno nos vemos que tengan buen día perdón para el lunes usted la clase los videos los sube el domingo en la noche o el lunes temprano seguro los subo hoy ah ok ok para verlos ya unos días antes muchas gracias profe con mucho gusto que te haga feliz semana lindo día profe igual que les vaya muy bien que los guarde profe ¿quién es usted? sí no